Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Bird Break y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Bird Break y acá podemos verlo en su modo animal, el cual es un dinosaurio esqueleto y bueno, acá podemos verlo con esta pequeña figura de Yoda de Star Wars y acá podemos verlo junto a Ratrap bueno, acá podemos ver a Ratrap cabalgando a este Bird Break y acá podemos verlo junto a Optimus Prime bueno, acá podemos verlo junto a Spike y junto a Hoist y acá podemos verlo montado encima de Cyclonus bueno, y acá podemos ver esta figura bueno, también es de Kingdom World for Cybertron pero se me olvidó el nombre, no sé cómo se llama y acá podemos verlo en su modo robot bueno, acá podemos verlo junto a Ratrap y Power Glide y acá podemos ver la vista posterior de esta figura y acá podemos verlo en un enfrentamiento con Ratrap bueno, y acá otro enfrentamiento junto a Ratrap bueno, y acá Ratrap enfrentándose a Bird Break y bueno, y acá podemos ver a esta figura que no sé cómo se llama y a Ratrap derrotando a Bird Break bueno, y acá Ratrap y Bird y el personaje cuyo nombre no sé cuál es a punto de derrotar a Bird Break y bueno, y acá Ratrap lanzado por este personaje cuyo nombre no sé cuál es a punto de derrotar a Bird Break y bueno, y acá podemos verlo con esta figura cuyo nombre no sé cuál es y bueno, y acá podemos ver podemos ver que puede usar parte de esta figura antes mencionada acá podemos verlo junto a Cyclonus y bueno bueno, acá podemos verlo en su modo robot también y acá podemos verlo lanzando una simulación aquí podemos verlo con una simulación de que está lanzando fuego bueno, y acá está enfrentándose a Optimus bueno, perdón sí, se me salió la música y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera chau